Música Ahhhh ¿Lul? ¿Qué pasó? No sé Oh, ¿qué hay aquí? No me mate este... Uy hay armas Tengo dos Adónde vamos ¿Te sigues? Sí ¿Dónde está? ¡Ah! aquí, aquí, aquí Ya ven, vamos Mira, 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 aquí hay un... ¿Qué es esto? No lo sé, a ver ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Party! ¡Una party! ¡Uy, se fue! ¡Ah! Ser tecnogamer, what the fuck ¡Uy! A ver A ver, y lo podemos poner La... no, no Cesar TecnoGamer ¿Quién carajo es Cesar TecnoGamer? Pues el gamer argentino Es un sub tuyo Espera Está divertido Ah, quien dice Minecraft dice esto, ¿no? ¿Te metiste en la misma casa que yo? No Ah, ya, te voy a bajar ¿Dónde está? Claro, como yo tengo mi cuete Dale la de ella No, vuela Dale la de ella 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 ¿Sabes que me está pitando el ordenador esta mierda? ¿Encel? ¿No escuchas mi ventilador? Un poco ¿Te ves? Habitualmente esto no debería pasar Habitualmente eso me pasa con el des... ¡Mai! Pues quítale la hd Ey, ey, hacia atrás Miren 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 De al lado Al hacer esto se ve mucho Miren Parece un normal Les estoy moviendo las manitas Mira para atrás Jodío Estan jodiendo Ahora es a la derecha Jodí Ven, vamos hacia... Uy, viense a ese helicóptero allá, ese avión, a lo lejos. ¿Qué pasó? Se te explotó. Pero por qué, yo ahora como llego. ¿Dónde? Pues me mato. Ah, que no me puedo matar. ¿En serio? Yo sí voy a llegar. Ah, Alfred, espérame. ¿Dónde estás? Me estoy yendo a poner el cohete. ¿Qué pasó con mi cohete? Es que si se lo calienta, se lo recalienta. Shhh, puedes hacer cabú, obviamente. ¿Cómo lo sobrecalienta? Sí, cuando se te pone a tintinear de rojo. Ya, ya, pero ¿cómo? Ah, cuando le mantienes presionado el espacio. Y cuando empiezas a tintinar es que va a ser cabú. Por eso lo tienes que dejar de presionar. Uh, 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 chaval. Allá. Oh, qué negro. Alfred, ven, vámonos. Muy, muy, muy. Sigues. Pero voy a incendiar, ¿ves? ¿Ves qué chulo soy? Soy el panda. ¿Se me pasó? Ya está. Me va a flotar la cochina esta. No, no, no. Casi voy a flotar. Y ya, ¿y ahora qué? Espera, espera. Quiero... Dale, 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 dale. Le damos los dos, ¿verdad? Espera, miniatura. Miniatura para el video. ¿Cuántas? Ay, eso es todo. Ay, ay, ay. ¿Y cuál se ha tomado la foto aquí? Con el 3000. Pues entonces, negro. Ahí hay un esto de una cámara, ¿no lo ves? Imprimir pantalla, ya está. No, no, no. Ya, dale, vámonos. Una, dos. ¿La personamos la E o cómo? Sí, sí, dale, dale. Subimos hasta el edificio y personamos la E. No, creo que no. Ya, ya. Ya, pero nos va a flotar la cochina. No, porque sepa lo controlar así. Te veo tantito la guiado, ¿sabes? Yo te veo bien a veces. No. Sí, yo te veo bien a ti también. Pero te veo a veces la guiado. Cero del cerro. Uuuh, que sí, sí. Llegué. ¿Está bien? Like. Dale like. Dale like. Ahora salta, Tony. El piscinazo. ¡Mirad, Alfonso! Oh, el piscinazo. ¡Mirad, Alfonso! Adiós. ¿Qué? ¡Mirad, Alfonso! ¿Qué? Papi